Bueno amigos estamos en un nuevo video más pues aquí con las chicas porque solo son chicas y yo de caballero estoy atrás de cámara Pues hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé si quieren lo pueden ver Pero este, hoy este video se va a tratar de hacerle un gran cambio, no un gran cambio mejor dicho porque no hay todo lo necesario Pero se va a hacer lo que se pueda con ya que no importa, va a hacer como un cambio de vida a ella Ya que como ella ustedes saben es tanto como la esposa y ama de casa y a ella no le queda el tiempo de estar arreglándose sinceramente Y pues ahorita le vamos a dar una manita de gato pues a ver como queda para que ella se mira al espejo y diga Esa soy yo voy a decir Ay pero me voy a estar maquillando Ya lo que pasa es que a veces también no hay tiempo y es que a veces uno yo pienso que uno de mujeres debe también decir bueno Ah si Caballero Si, yo he visto también a muchas de que están en su casa, están en su casa y ya no hay maquilladas, ¿sabes? En su oficio van a maquilladas Pero no está hecho nada menos Porque ya es que uno limpia Nada más un retoque que se dan Cocina No hay juguata No hay juguata No hay juguata Todo, todo, como les dije a ellos todo, uno suda En mi guitarra yo no me maquillo en estar en la casa Yo solamente cuando hay alguna fiesta o pues algo Si se trae una actividad en mi escuela un poco como yo me voy a mover que me echo un poquito de lo ya Le hago un poquito de delineador lo más que llego a echarlo Otra cosa no, sobra casi no Una que no puedo mucho echarlo y otra que no estoy acostumbrada A ver como va depende del tono de piel de uno y depende de que si ustedes pongamos que se ponen un color de ropa no se tiene que combinar con los ojos porque se mira muy cargado y se mira muy mal no soy experta en eso pero pues yo me miraría mal de que lleve una blusa roja, los ojos rojos y los labios rojos a ver como va a quedar si sabe a maquillar francini bastante bastante o ha estudiado en maquillaje o algo eso solo aprendió a maquillarse o no nadie le ha enseñado a maquillarse si mira a mi nena tiene mas 6 años pero ella mira tutoriales en youtube apuchica y de ahi esta la aburrita la has visto cuando ella se maquilla esta chiquitilla pero a veces lo agarra de fuego yo me quedo sorprendida porque un dia llego a la casa y llevaba unas cositas y yo le digo de que quien le habia hecho maquillar porque se miraba que tenia el delineador como que rasgadito para el cable y yo solita y yo le pregunté aqui a rayaki y dijo que si ella solita se lo veía si ella solita como ahi tengo veo mis cosas y yo veo que a veces mi hermana se hace porque yo no me hago eso mi hermana y se pasa el tiempo y cambio la nena rapidito que es eso lo que le esta echando ahorita a francine? es una crema ah el maquillaje no le de manchas oh esta buena aqui asi sinceramente mi maquillaje no es del bueno que se diga ah si porque ellos son los originales supuestamente pero son caros carisimo un labial que llenen a 100 y a un juan y antes de engagar uno lo piensa pero si una mujer se quiere ver bonita pues a Leila alguna tiene que invertir o el marido verdad lo que es tarda ah si tarda pues si porque hay unos labiales aqui a 20 a 25 pero un ratito y ya que se le borra un y eso si es verdad este que cago ya casi no tiene pero este lo compre en un como se llama diabo que es eso? el labial que es el labial ah labial este es este 16 horas ah no pues aqui estan aqui tienen todas las herramientas de francine y si de ahi el labial si de ahi mira palaca los del hombre son baratos imagines si una mujer usa corte ah eso es mas caro nos sale caro nosotros los hombres si tiene una mujer asi que usa corte hagan lo que pueda hagan lo que pueda digo no se diga que es profesional en eso verdad porque aprendiendo esta o como dijera yo? mira pues lo que pasa es que uno para esto tiene que estudiar uno hasta estudia lo que es para preparar la piel y todo eso pero lamentablemente yo no tengo estudios igual para mi voluntad hijo para preparar y este como dijo francine ella no tiene lo necesario porque es de ahi donde se hidratan la piel la piel osea antes de empezarse a maquillar se preparan bien ah entonces si va con una persona que sepa maquillar bien como cuanto les cobraria o se vende de maquillaje de maquillaje de maquillaje no pues si me imagino que saldra caro pues se prepara y usted Mirna no se maquilla no le no le gusta o la pereza no se nunca me ha llamado la atención desde antes no me ha llamado la atención echarme sombra y asi de que hacerme asi un gran entierro mi hermana si ella si tiene de todo de todo un poco de espacio esta buena si porque ella se tarda mas a veces cuando uno se va a alistar o asi para salir y ella se va a maquillar ella cuesta de que se alice en cambio ah si se tardan horas para que se se labial y que ya las pestañas vamos ah si yo no le eche mucho porque como mi base blanca no tan blanca ni tan morena porque ustedes pueden ver esta es algo morena ajá esta es blanca entonces que color le eche hoy blanco es el morenito y es por el tono de piel no pues vean ya se esta viendo ya el colorcito que le esta poniendo no pues a ver como estará quedando la beca que piensa usted que le va a decir cuando la mire nunca la ha visto asi solo los labios un poquito de medor asi toda la cara no pues no pues ya aquí tiene todo lo que le faltó es como se llama gilet si ahorita no me voy a decir es para depilarlo un poquito ah se deja para depilarlo un poquito eso es para depilarlo eso es para depilarlo que es polvo yo no me depilé no se depila usted ve no ah se mira que si se mira se mira se mira me quedan muy chiquitas yo me voy a depilar el mio ah si se mira feo ah si un hombre se mira feo asi depilado bueno a mi no me gusta depilar pero hay tambien que se destiga así y no se mira tan feo entonces me voy a depilar yo mmm jejeje si he visto hombres que se destigan ya esta dando resultado ve ahi aun falta bastante verdad si cuando uno no esta acostumbrado se le siente raro ah si se siente raro que tiene algo pesado en la cara dijo ah siente raro siente raro pues son de la que esta acostumbrada y hasta se mira rara que no ande maquillado ah si los ojos lo vas a apelar bueno asi es como quedo ah mas que si ya quiere ya quiere pues eso es lo ultimo que ya la maquillo ya la termino de maquillar ya bueno ahorita que esto le falta el peinado hay que guardar las el material las cosas ajá yo como me lo como me lo ah entonces esta base de aca ve una base de aquí muy fuerte asi es asi es asi es asi es ya una vez esta maquillada la vi no la veo maquillada pero ese dia la base era muy fuerte para el peinado si la miraba yo no podia creer que era ella si porque como a veces usan un tono de que no como no es adecuado de su color si si quedo bonito si quedo bonito si quedo bonito que no esta bien pesado asi es sencillito a ver que que hace por si al verla o que o cual sera la opinion ajá si ella se tiene que ir a cambiar si 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 que horas le dijo a alguien solo fue como entendia la otra vez que veo tres expedientes que no se pudieron cargar ajá fue a rajarlo y la pusieron otra tarea si quiere que voy a ir a abeja porque me esta un poquito retirada este y la tardaron un ratito pero ya para la hora que se juega ya no esta muy bien si yo hice todo lo posible para este terminar luego porque ya platicando uno y maschillando pues se tarda ah para hacer eso como una media hora una hora se lleva depende de cuanto se lleve y cuanto producto se lleve si bueno en mi criterio cuando yo salgo este solo me echo crema ehh polvo labial ehh delineador este y mascara de pestaña y no bueno si no pues a veces me echo sombra pero se tarda mas que uno la tiene que disminar bien llevan mas tiempo si si llevan mas tiempo las mujeres se tardan en maquillarse y arreglarse yo no rapido a veces a veces salgo sin maquillaje a veces me dan ganas me dan como ganas de ponerme en la casa como una bolita si tiene mas tiempo para usted ajá no tengo su tiempo para que se aproveche ahorita que este ahora salga bailar salga todo no pues ya en el otro video pero vamos a yo voy a salir a bailar pero ya no puedo decir que yo me voy a ir al baile porque igual tengo mis hijos para y que pedo que hayas con sueño yo en el piano baile y ella nada va no voy a sacar otro ciempecito mas que crezca entonces dejamos este video por aca y ya vamos a esperar la reaccion de jorge porque dice ayer el que no ha visto a ayer que ni la tita pues vamos a ver que tal